Tome en cuenta que se han incrementado los problemas viales en arterias principales que convergen hacia la zona C. En total es el caso de Paseo de la Reforma, el Eje 1 Poniente y la Avenida Bucarelli, y es que para los vehículos que se incorporan hacia la Avenida Juárez van a encontrar cortes escalonados a la circulación a través de esta importante arteria. La causa, un grupo de manifestantes, ellos son de la comunidad Triquis, y están demandando espacios para comercializar sus productos. Ellos se encuentran muy cerca del Hemiciclo a Juárez, van avanzando muy lentamente, estarán utilizando la calle de López, posteriormente Artículo 123, para avanzar generalmente hacia la zona del primer cuadro de la ciudad. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dan a la tarea de agilizar la circulación en todo este perímetro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.